La búsqueda de burlar la seguridad con un tráfico de estupefacientes no catalogados fuera de la ley ha originado que durante los últimos tres años en Europa se hayan detectado 450 nuevas drogas sintéticas reconoció en Morelia Manuel Mondragón Ical, presidente de la Comisión Nacional contra las Adicciones entendemos que es una droga con efectos psicoactivos y adictivos entra inmediatamente esa droga en el capítulo de la prohibición y naturalmente quien la comercialice o la fabrique está cometiendo un delito nada más que los que están diseñando esa droga químicamente la modifican fórmulas químicas y en ese momento esa droga está fuera de control, no es un producto ilícito En rueda de prensa realizada en el marco de la décima reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud Manuel Mondragón destacó que la fiebre generada por la compra y la demanda de las drogas generó que durante el último año se detectaran 150 nuevos productos En México 6 millones de ciudadanos han probado drogas ilegales en alguna etapa de su vida de los cuales 400 mil son menores de 18 años reveló Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República quien destacó la urgencia de crear tribunales especiales para menores consumidores Casi 6 millones de mexicanos habían probado drogas ilegales alguna vez de esa cifra casi 400 mil usuarios tienen menos de 18 años por esto es conveniente impulsar y respaldar una vez más la creación de tribunales especiales para menores consumidores En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el tráfico ilícito de drogas La funcionaria federal destacó la importancia de restar atractivo a los recursos provenientes de las drogas por lo que subrayó que el narcotráfico debe atacarse de manera integral tanto en la oferta y la demanda Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV En México el consumo de drogas lícitas e ilícitas va de la mano con la incidencia delictiva del sector juvenil Principalmente reconoció Alma Eunice Rendón Cárdenas encargada de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación quien dijo que el 44% de los adolescentes que están privados de su libertad consumían alcohol con frecuencia y el 57% algún tipo de droga prohibida En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas celebrado en el marco de la décima reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud La funcionaria federal destacó que en busca de combatir este problema se puso en marcha en México un programa para la prevención social de la violencia y la delincuencia Con información de Sandra Saenz, Informa Cuazar TV Los 18 jóvenes que fueron hospitalizados en los socomios de Lázaro Cárdenas y Morelia luego de que el autobús en que se transportaban a Ixtapas y Guatanejos se accidentó en la autopista siglo XXI fueron trasladados este viernes a Guadalajara, su lugar de origen a bordo de ambulancias y helicópteros del gobierno del estado de Michoacán Poco después del mediodía, los jóvenes más delicados fueron subidos a dos helicópteros que los trasladarían a la ciudad de Guadalajara y poco después los estudiantes que sufrieron heridas menos graves fueron subidos a cinco ambulancias para dirigirse a su ciudad natal a continuar su rehabilitación Para Cuazar TV, Sandra Saenz La madrugada de este viernes, un grupo armado emboscó a Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez expresidente municipal de Aguililla y actual comandante de la Fuerza Rural de esta locata Él resultó ileso, pero uno de sus escoltas murió y dos más resultaron lesionados Los hechos se registraron a la una de la madrugada cuando Comparán Rodríguez y sus tres escoltas circulaban a bordo de una camioneta a la altura del kilómetro 72 más 150 de la carretera federal El Aguaje-Aguililla y de pronto, sujetos que se encontraban parapetados en paredones ubicados a la orilla de la cinta asfáltica comenzaron a dispararles Tras la agresión, los pistoleros huyeron del lugar hasta el momento se desconoce su paradero Para Cuazar TV, Sandra Saenz Cuazar TV, las noticias de Michoacán